Hola amigos, hoy hemos venido a Perú On Ains y en este vídeo les mostraremos los precios, las novedades y recomendaciones para que ustedes también vengan acá. Hoy hemos venido a Perú On Ains, que se encuentra en la avenida Agustín, 2.50 de Rosatodo, en San Borja, para venir a patinar con mi esposa. Los precios para el patinaje son 25 minutos 35 soles, 55 minutos 60 soles y aparte si quieres usar la foquita 5 soles. Los horarios son de lunes a jueves, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, viernes, sábados, domingos y días feriados, de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. El precio incluye la pista de patinaje, los cascos y patines. Además, si ya eres una persona experta, pues puedes adquirir una membresía. Acá les dejo los datos para ustedes. Vamos a patinar. Amor, ¿y esa hoja para qué es? Es un documento de aceptación de condiciones. Lo que primero debemos hacer es firmar este documento de aceptación de condiciones para poder ingresar a patinar. Estuvimos esperando 20 minutos aproximadamente, mientras se formaba un grupo de personas. También puedes alquilar o comprar algunos elementos adicionales. Acá les dejo los precios. Todos los pagos se realizan en la caja antes de ingresar a la pista de patinaje. Ahora nosotros vamos a alquilar 25 minutos el tiempo de patinaje por 35 soles. Y además vamos a alquilar una foquita para poder movilizarnos porque aún no sabemos patinar. Esperen, esperen en estar con esto, ellos le van a atender, ¿sí? Vaya, listo. Gracias. Nos colocan la pulsera verde que corresponde a las personas que alquilan la pista de patinaje por 25 minutos. Ya nos acaban de poner los implementos, que es la cofia para protegernos, la cabeza. Y aparte nos han dado las pulseras para el ingreso. Y obviamente los patines. Ya estamos listos para patinar. Amor, ¿has patinado antes? Te acuerdo cuando nos conocimos, esa fue la última vez. Ah, cierto, habíamos patinado antes. Amor, ¿te has caído antes? Ya. Yo ya se me caí, pero esta vez no caer. La Federación Perrona de Patinaje Sobre Hielo inauguró en San Borja esta moderna pista para la práctica de este deporte. Tienen patines de varias medidas, hasta la talla 44. Y para los niños tienen deslizadores que se ajustan a la medida de sus zapatillas. Los niños de 5 a 6 años deben ingresar acompañados de un adulto. Y niños de 7 a 15 años deben ingresar bajo la supervisión de un adulto. Y luego de estar temerosos un tiempo de caernos, agarramos el ritmo. Obviamente apoyados del andador en forma de foquita. Se está empujando con la foquita. ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh. Les recomendamos que alquilen la foquita porque con la foquita es mucho más fácil y si vienen de a dos y uno se sienta sobre la foquita es mucho más fácil porque por ejemplo mi china no sabe patinar y yo tampoco y aún así con la foquita estamos que nos movemos como pocas en el cielo mi amor está concentrada amor ¿cómo se siente? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 así me siento no me desconcentres por favor súper concentrada no queremos caer finalmente les recomiendo que vengan muy abrigados y además traigan unas medias de cambio porque lo que me dé la pista provoca que la media que tienes puesta se moje completamente ya saben denle un like al video suscríbanse dejen sus mensajes que son muy importantes y nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Nuevos! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.